Hola amigos, ¿cómo están? Ahora les voy a dejar el último video, así que voy a ir al grano de esta serie de año nuevo. Son las 11.20, así que toda la gente por lo general está almorzando con sus familias, con sus seres queridos. Esto es una pequeña lección que te la da la edad. Si tú, por ejemplo, tienes 20 años, no le vas a tomar mucho peso a lo que te voy a decir ahora. Pero yo sé que mis suscriptores, la mayoría, van de los 25 a los 45. Muchos tienen 40 y tanto, incluso hay gente de 55 años. También, también hay. Entonces, para esta gente tiene más sentido. Yo diría que para la gente de mediana edad, digamos, a los adultos, adultos jóvenes aún, de 35 a 45 años, te diría yo. Y es que aproveches a tu familia. Creo que esa es la última lección que te puedo dar. Ahora todos están comiendo y este video no sé si alcanza a estar... Esto ya va a quedar para el 1, porque ya falta poco para las 2. En 40 minutos más va a ser 1 de enero. Entonces, cuando uno ya tiene más edad, empieza a ver a sus viejos envejecer. Y a sus tíos también. Y empieza a ver cómo tíos, qué sé yo, empiezan a fallecer. Y uno analiza muchas cosas, en qué circunstancias se va la persona, qué sé yo. Y también analiza si tenía hijos o si no tenía hijos. Porque es distinto. Por ejemplo, un tío que muere y tiene hijos es distinto a cuando no tuvo hijos. Los que cuando no tienen hijos, porque en general lloran los sobrinos, qué sé yo. Pero también estuvieron más solos su última fase de la vida. Sin que los cuidaran de la misma forma que si son cuidados los que se tienen hijos, por ejemplo. Y tú vas viendo cómo tus tíos se van, por ejemplo. Y al mismo tiempo vas viendo cómo la salud de tus papás ya no es igual. Porque si uno, por ejemplo, los que tienen 45, sus papás van a tener por lo menos 65, 70 y tantos, 80 para arriba. Y uno empieza a vivir ese proceso. Uno mismo también, a mí me pasa mucho, que yo digo, hoy, Cresta, me hubiera gustado saber lo que sé ahora. Haberlo sabido a mis 20 o a mis 15. Sería millonario, definitivamente. Si supiera todas estas cuestiones que sé ahora a mis 15. Y te das cuenta que perdiste mucho tiempo en retrospectiva. Que muchas cosas las hiciste mal. Que desperdiciaste tiempo. Y tantas cosas volvería a hacerlas distinto. Pero así es la vida. Y no podemos volver atrás. Y cuando tú tenés, no sé, por 30 y tantos. O te acercáis a los 40. Estás ya a la mitad. Y podías analizar con distancia. A los cabros chicos de 15 años, de 20 años, con distancia. ¿Cachai? Te das cuenta. Tú sabés cosas que ellos ignoran. Y que si las supieran. ¿Cachai? Matarías por saber. O por volver a esa edad. Pero sabiendo lo que sabes ahora. Y a la vez podés mirar para adelante. Y ver cómo tus más. Cómo tus mayores. Están en otra fase de su vida. Y muchas veces la vejez. Digamos que ya no son autovalentes. Hay que acompañarlos para salir. Qué sé yo. Entonces, eso da pena. Obviamente. Y uno quiere alargar lo más posible la vida. Y hay gente que tiene edad. Pero no está preparada para morir. Por ejemplo. Y bueno, a mí en el 2020. Otra historia también. Que yo nunca conocía ningún abuelito mío. Ni abuelito ni abuelita. Nunca. Y el 2020 yo conocía a mi padre biológico. No, a fines del 2019. Y el 2020 conocí a mi abuelita paterna. La vi una vez. Una tarde. Tuve que viajar para verla. Y después de eso vino el COVID. No se podía viajar después. Ni reunir gente. Y ella murió. Tenía 91 años. Entonces yo vi a mi abuelita una vez. Y para mí eso fue muy importante. Muy significativo. Y muy necesario. Y ahí tú también pensás. Ella quería morir. Porque estaba enfermita. O sea, estaba con poca fuerza. Por la edad. Por 91 años. Pero estaba súper lúcia. Bien alimentadita y todo. Pero. Ella estaba en paz. Para irse. Y había hecho todo lo que tenía que hacer. Tenía un montón. Tiene. Bueno. Tenía un montón de hijos. Un montón de nietos. Un montón de bisnietos. Qué sé yo. Y yo también he visto gente de ochenta y tantos. Que se fue. De este mundo. Y no se quería ir. Que le quedaron cosas por hacer. A lo mejor. Y sabes que me abuelo. No quiero decirlo así. Porque suena mal. Pero. Pero es que sepa que se entienda. No sé de qué otra forma. A mí me da terror. Lo voy a hablar de mí mismo. Por ejemplo. ¿Sabes cuál es el miedo más grande que yo tengo? No sé si tú has pensado en eso. Mi miedo más grande. No es una pelea. Ni siquiera es mi propia muerte. Mi miedo más grande. Llegar a la vejez. Y no haber hecho algo significativo con mi vida. O no haber cumplido ciertos sueños. Ciertas metas. De todo tipo. Pueden ser metas familiares. Metas de formar una familia. Pero bien formada. Con una mujer buena. Centrada. Que te guste. Bonita obviamente. Pero con ciertos datos. Ya entendí que no es lo principal. Yo siempre. Gracias a Dios. He tenido chicas lindas. Desde que empecé. Como a los 15. Pero. Igual soy súper selectivo. Con unas personas. Ya te contesto. Con un video que hablé. De la ley de la atracción. Y cómo llegó a mí el amor ideal. Yo soy bastante selectivo. Incluso en mi época gorda. Selectivo nomás. A mí no. Porque se me estén abriendo las puertas. Yo tomo las opciones así. Porque. Es un tema. Un compromiso. Eso lo puedo hablar en otro video. También puede pasar algo. Puede haber un embarazo. Y dejar algo en embarrar. Y te comprometís más. Y después no te podés devolver. Ahí te resumo. Pero lo que voy. Es que eso me da miedo a mí. Llegar a viejo. Y no haber hecho algo importante. No haber dejado un legado. No haber hecho las cosas que quería hacer. Y que postergué. Por eso también me vine tan abajo. Cuando dentro de las cosas malas. Que me pasaron hace años. Que te he contado en otros videos. A mí me robaron todo lo que yo había juntado. Y empecé a trabajar en los 15 años. Y más o menos los 33, 34. Me robaron todo, todo, todo. Y más cosas. Pero no quiero hablar de eso. Porque bueno. Pero todo. Quédate con todo. Y qué decir nada. Y empezar todo. Entonces eso deprima cualquiera. Y lo que más me pesó. Porque la plata yo la. En mi mente la pensaba en años. Eran años de mi vida. Y para juntar esa plata. Y esas cosas. Yo dejé de hacer muchas otras cosas. Porque siempre he sido la mentalidad de construir. De pensar con la cabeza. De hacer las cosas bien. De construir, digamos. Entonces yo pensaba. Era la mentalidad. Ay no voy a ir a fiestas. No importa. Porque me voy a ahorrar plata. No voy a ir de vacaciones. Porque después todos los tontos. No van a tener plata en los 30. Y yo sí voy a tener. ¿Castai? Voy a tener con qué comprarme. Un departamento. Casa. O lo que sea. Entonces yo me reservaba. Yo me acuerdo que en la universidad. Yo tenía hartas amigas muy lindas. En la universidad. Y de repente me invitaban. Siempre había una fiesta que se llamaba Elévate. Yo nunca fui. Nunca fui. Era una fiesta que encontraba cara. No me acuerdo cuánto salía. 50 mil pesos. Más los gastos de consumo. Y yo decía. ¿Qué crees te voy a gastar 50 lucas más mis consumos en una noche? Si voy a estar con mi familia hasta las 1 de la mañana. Voy a llegar allá como a las 2 y media. Y nos van a echar a las 5. ¿Qué voy a ir a botar la plata? Y mis amigos y amigas iban. Y yo no. Bueno a mí me costaba más la plata también. Y cuidaba cada peso. Y claro. Lo que hice tenía todo el sentido del mundo. Súper maduro. Pero. La plata después me la robaron igual. Y la perdí igual. Y esa. No puedo volver atrás. A esa misma edad. A esa misma época en que Chile era distinto. A la época en que yo tenía esa edad. Y mis amigas y amigos tenían esa edad. Ahora están casadas. Con hijos. Ya saltó. Perdí. Perdí. Habiendo podido. ¿Tú sabías a qué me refiero? ¿Cuántas veces pude ir por ausentarme de fiestas, invitaciones? O salí a la playa a veces. Y no fui por hablar. Entonces eso es lo que te quiero transmitir. Te cuento mi ejemplo personal para que tú pienses. ¿Qué cosas estáis postergando? ¿Qué cosas no estás haciendo? El tiempo está pasando. Así que busca el tiempo. Yo. Mi conclusión después del famoso robo. Es que no tengo que ser tan, tan, tan cerrado. Tan mental. Tan maduro. Tan constructor. También hay que ser un poquito donista. Un poquito. Un poco. Un 20%. Disfrutar la vida. Ir al cine. Comerte un helado. Comer golosinas. Si querés. Haz deporte nomás. No llegué a estos extremos. Sí. Pues yo llegué a estos extremos porque dejé de hacer deporte por años. Y por lesiones también. No por gusto. Pero disfruta la vida. Cómete un helado. Come chatarra si querés de vez en cuando. No como un hábito. Cómprate la ropa que te gusta. Viaja. Obviamente que eso no te tenga endeudado. Y no te haga quedarte sin plata para cosas más importantes. Pero vive tu vida igual. Yo siento que desperdicé mucho tiempo. Mucho tiempo en esto. Ahorrando plata que después no pude usar. También estando tal vez en una relación demasiado larga. Que fue una relación importante. Importantísima. No la cambiaría por nada. Pero. Si al final iba a terminar igual. Que yo pensaba que iba a durar para siempre. Por eso le invertí emocionalmente toda mi energía. Pero al final. ¿Por qué iba a durar nueve años? Pues si iba a terminar igual. Mejor hubiera durado cuatro. O cinco. Y después ojalá que hagan buenos términos como amigos. Pero bueno. Entonces. Eso te quiero decir. A veces. Disfruta a tu familia. Disfruta a tus viejos. Cuídalos. Quierelos. Yo ahora. Estoy incumpliendo mi mismo consejo. Porque tendría que estar con ellos. Ya son casi las doce. Pero ya voy viejito. Ya voy mamá. Papá. Ya voy. Este es mi último video. Los dejo subiéndose. Y voy donde mi familia. Disfruta a tus papás. A veces también la gente se va. Donde la polola. Donde la pareja. El pololo. Que se yo. Y también se pierde el almuerzo familiar. Y. Y uno no sabe que la polola la puede tener otro año. Y otro año. Y otro año. O tal vez no también. Pero los papás que son únicos. Que no hay más. No hay más papá. No hay más mamá. Uno puede ser hasta el último año. Y uno no sabe. Y eso va para los dos lados. La gente no por vieja se va a morir antes. Uno joven. Los ciclistas. ¿Cuántos ciclistas me atropellan? Yo mismo. En 2019. Tuve un accidente. Me pude haber muerto. Después cuando ya no había muerto. Había perdido la memoria. Igual eso duró unas horas. No más. Lo de la pérdida de memoria. Duró como. Seis horas. Pero después. En tres o cuatro días. No se sabía si iba a volver a caminar. Entonces a veces los jóvenes. Igual nos podemos ir. Piensa. Eso. Quiero crear un video especial de eso. Un día. Sé consciente de la muerte. De la idea de la muerte. No es para deprimir. Es para vivir más intensamente. Eso. Esa es la reflexión. Que te quiero dejar. El día de hoy. Huye a tus papás. No seas un deseador. Te metan mejor. Y eso. Me despido ahora. Este fue el último video. Les deseo un muy buen año. Muy exitoso. Año 2024. Los quiero mucho. A los suscriptores antiguos. Los aprecio de verdad. Como yo les dije. Yo ya no tengo mucho con quien hablar. Porque. Bueno. Por selectivo la verdad. Yo podría estar con gente. Pero por lo mismo que te dije. Hay gente que ya terminó su ciclo. Entonces. Yo les deseo lo mejor. Obviamente. Pero. Eso. Muchas gracias por leerme. Me llenan mucho sus comentarios. Me encanta hacer contenido para ustedes. Editarlo no me gusta. Editarlo no. Pero hablarles. Claro que me encanta. Así que eso. Les deseo lo mejor. Muchos éxitos. Bendiciones. Salud. Dinero. Amor. Nuevos comienzos. Comienzos buenos. Eso. Aprendizaje. Mejorar. Eso les deseo. Mejorar. Sin parar. Felio año nuevo. Los quiero mucho. Chau.